Y a medida que los trabajos de rescate continúan en Tainán, las empresas aseguradoras locales, así como las firmas de telecomunicaciones del país y las organizaciones humanitarias, han comenzado las operaciones de emergencia para ayudar a aquellos que han sufrido los efectos del terremoto. La ayuda humanitaria tiene lugar de manera paralela a las operaciones de rescate. Las empresas aseguradoras locales han puesto en marcha un sistema de ayuda de emergencia que ofrece asistencia a los desplazados debido a los efectos del terremoto. El fondo de emergencia cubre los daños que han sufrido las viviendas y el tratamiento de emergencia para los clientes. Si cualquier cliente resulta herido o fallece, le ofreceremos dinero. Mientras tanto, en la parte occidental del edificio Wei Wan, las empresas de telecomunicación han puesto en marcha puestos temporales de servicio. La implantación de un sistema básico aquí es crucial para que se reanude la operación habitual de las telecomunicaciones. Estamos ofreciendo nuestro apoyo a todo el mundo en el lugar del rescate. Les ofrecemos instalaciones de comunicación que incluyen baterías móviles o teléfonos temporales. En este lugar trabajan también voluntarios. Se encargan de ayudar a las autoridades a mantener el orden del tráfico y ofrecen provisiones a los residentes damnificados. También ayudan a limpiar el lugar del rescate. Hemos levantado un puesto de servicio en este lugar que ofrece comida caliente las 24 horas del día. También ofrecemos objetos de aseo y otros bienes. Nuestros servicios también pueden ser utilizados por los familiares de las víctimas, los trabajadores sanitarios y el personal de rescate. Los voluntarios provienen de entornos muy variados y al igual que los equipos de rescate trabajan en turnos para asegurarse de que el puesto de servicio está abierto al público durante las 24 horas.